Jefe de Nuevo Laredo Ganándonos el dinero, traicionando a la nación No porque trae uniforme, ni la ley trae en sus manos Se olvide que yo fui el hombre, que una vez le dio la mano Cuando la lancha en que andaba, se volcó y se anda abogando No me recuerda el pasado Ya tengo mucho dinero Ni me gusta el contrabando, ahora tengo un muy buen puesto Te iba a llevar prisionero, pero te prefiero muerto Sabe que estoy desarmado, de eso no tenga pendiente Con morir me había soñado, en las manos de un valiente Y que ganara otro grado, que luciera ante su gente A su pistola hecho mano, matándolo a sangre fría Cayó bien muerto Juan Ramos, y en su rostro se veía Como que se estaba riendo, de lo que nunca creía Luego que ya lo mató Se quedó muy pensativo Y se apuntó al corazón También pegándose un tiro Para que quiero la vida Si he matado a un gran amigo